Luna Luna De todas las cosas que yo te he pedido Solo quiero que me cumplas una Luna A mi no me importa la fortuna Yo era feliz con esos besos Y los quiero de regreso Dime Luna Si hay posibilidad alguna Y si no hay mucho pedir Quiero devolver El tiempo para poder verla Revivir lo que sentí Volver a conocerla Te prometo que esta vez No volveré a perderla No volveré a perderla Y si no hay mucho pedir Le daré la vuelta El mundo Si esta en otra parte Te lo estoy jurando Luna Pondré de mi parte Solo te pido besos Tu dime como pararte Que tengo que darte Oh Luna Voy a enloquecer Ay Dime Luna ¿Cuánto va a doler? Luna ¿Qué tengo que hacer? Ay Dime Luna ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver? Y si no hay mucho pedir Quiero devolver el tiempo Para poder verla Revivir lo que sentí Volver a conocerla Te prometo Te prometo que esta vez No volveré a perderla No volveré a perderla No volveré a perderla Y si no hay mucho pedir Ey Le daré la vuelta Le daré la vuelta al mundo Si esta en otra parte Y yo Te lo estoy jurando Luna Pondré de mi parte Solo te pido besos Tú dime como pararte Que tengo que darte Oh Luna Voy a enloquecer Ay Dime Luna ¿Cuánto va a doler? Luna ¿Qué tengo que hacer? Ay Dime Luna Luna ¿Cuándo va a volver?